¿Quieres aprender a hacer un cohete tan solo usando un globo? Te invito a que te quedes a ver este video. Si todo sale bien, hoy en la tarde vas a despegar finalmente la cápsula de SpaceX con los primeros astronautas transportados por una empresa no estatal llevando a estos astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. Así que te quiero invitar a que podamos hacer como te contaba este experimento preparándonos para esto. ¿Qué vas a necesitar? Hilo, algodón, lana, una bombilla de papel. Si no tienes, la puedes construir con papel o una hoja de papel. Cinta adhesiva. Un perro de ropa. Y un globo. En este caso, yo voy a usar de estos largos. Pero si tienes de los globos redondos o bombitas de agua, también te va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo hice acá fue unir el cable de extremo a extremo en mi casa. Debe ser unos 4 o 5 metros. Y entre medio, puse la bombilla. ¿Sí? La idea es que la bombilla pueda moverse a través de esto. Esto va a ser nuestra guía de movimiento. Pero necesitamos nuestra fuente de combustible. Todo cohete necesita propulsarse utilizando combustible. En este caso, vamos a utilizar el aire. Inflando este globo. Y acá quiero aprovechar, si te das cuenta, el globo es bastante grande comparado con el cohete. Cuando veas el lanzamiento del Falcon 9, va a ser exactamente lo mismo. La cápsula que va a llevar a los astronautas es muy pequeña comparada con el tamaño del cohete. Porque tiene que almacenar mucho combustible. En este caso, mi combustible, que está dentro de este globo, Yo acá lo tengo cerrado con un perro de ropa, para que no se escape. ¿Ya? Y lo vamos a ubicar entonces en nuestra cápsula de viaje. Tenemos listo nuestro prototipo. Ahora hay que lanzarlo. Así que, si me ayudan. Y nuestro cohete despegó. Todo cohete lo que intenta es vencer a la atracción de la gravedad, que es la que nos mantiene con los pies en la tierra. Para eso tiene que conseguir una velocidad bastante alta, para poder efectivamente escapar. Es por eso que los cohetes necesitan mucha energía. Y para eso, combustible. Y el combustible se almacena en unos grandes tubos, que es lo que compone básicamente el cohete. Y en esto hay una mezcla de un combustible especial y oxígeno. Y al hacer reaccionar este combustible especial con este oxígeno, se produce entonces el despegue que nosotros observamos. ¿Pero qué es finalmente ese despegue? Es simplemente la demostración empírica de la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Cuando yo suelto, libero el combustible, en este caso, por ejemplo, en el aire, el aire intenta salir hacia un lado generando una fuerza hacia esa dirección. que se ve reflejada por una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido contrario, que finalmente hace empujar a nuestro cohete. Cuando yo suelto esto, y el aire empieza a salir, es solamente un juego de fuerzas. Una empuja hacia un lado, la otra empuja hacia la otra, y nuestro cohete escapa de la gravedad de la tierra. Ojalá te haya gustado este experimento, e intenta hacer el tuyo y prueba modificando algunas cosas, quizás poniéndole alerones, ver qué es lo que ocurre, que no sea solo una bombilla, siempre que le puedas dar forma de cohete. ¡Nos vemos!